No sabe formar, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky, Nati Nada es lo romántico, te ves cara, bitchy, trashy Otro fantastico, qué problema a ti Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una... Me presto y ponme a su vez que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una Nati Lojor debajo de los cobles, yeah Ninguno no se compara y mami se cura el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se muestra pa' encima, me mata sin bala Tengo esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la vuelta Te voy a correr la vuelta, wow Mami se cura el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se muestra pa' encima, me mata sin bala Tengo esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se muestra pa' encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se muestra pa' encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Tú tienes cara de que eres una Nati No joder debajo de los cobles, ay Ninguno se compara, mami se culo el game away Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja pa'l suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking Nati Nalo romantic Tú te ves cara Bichi Classic Cuatro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la vuelta, wow Feltro, feltro